Parrilla montada y completa para la división 2A en esta primera final de la tarde de esta 28 edición del Campeonato de España de Autocross Arteiso con una primera parrilla de salida integrada por Daniel Castro Iglesias número 48 Ángel Pérez Santos número 69 y en posición central el Gabriel Serrano Varela número 49 la segunda línea para Iván Posado temprano número 1 y el número 24 Óscar Rubio Herrero tercera línea de parrilla para José Ramón Bello Nogareda número 74 Roberto Martínez Gabilán 8 y Óscar Varela López número 20 cuarta línea de parrilla 80 David Sánchez García y 71 Cristian Urban Castro quinta y última línea de parrilla Cristian Escribano Mulas número 65 Rubén Gil Iglesias 78 y Jaime Pérez Fernández número 50 18 pilotos estaban autorizados a tomar la salida en la tarde de ayer tenemos cinco fuera y los demás en esta finalísima representación de Zamora Burgos, Teruel, La Coruña, Pontevedra, Zamora y Vizcaya la máxima representación de Galicia y de la provincia de La Coruña ahí los tenemos ya en pista ahí tenemos en pista en la gran final ya que han completado una vuelta al circuito los pilotos de esta división 2A en la que una vez solventados los problemas de la final B tres han sido los pilotos clasificados al final Cristian Escribano que ha entrado en esta gran final ocupando el sitio que ha dejado el piloto portugués Mario Teixeira por una irregularidad cometida en la final B ahí tenemos, vamos a ver un total de nueve vueltas a las que tienen que dar al circuito primera posición para el número 49 Gabriel Serrano Varela seguido del número 48 Daniel Castro Iglesias tercera posición para Ángel Pérez Santos cuarta posición para Iván Posado temprano ahí los tenemos Daniel un Gabriel Serrano que durante la jornada de ayer y en la manga clasificatoria del día de hoy ha realizado muy buenos tiempos y ha mostrado muy buenas sensaciones ahí lo tenemos en primera posición primera posición por lo tanto continúa Gabriel Serrano Varela primera posición la segunda posición vamos a confirmar creemos que es para Daniel Castro Iglesias vamos a ver si debemos el número creemos que es el número 48 efectivamente ahí tenemos Gabriel Serrano Daniel Castro Iglesias y Ángel Pérez Santos tres primeras posiciones cuarta posición Iván Posado quinta posición para Oscar Valera sexta posición para Oscar Rubio pasa también el número 8 Roberto Martínez y el número 74 José Ramón Bello Nogared ahora hace lo mismo el número 71 50 78 y cerrando esta finalísima el número 80 del Club Automóvil Pineda David Sánchez García es el piloto que está cerrando esta bonita final que estamos podiendo podiendo presenciar en esta división división 2A en la que vemos problemas para un vehículo que al final abandona un piloto que problemas mecánicos le impiden continuar la carrera cuando por delante continúa el único piloto que todavía es capaz de seguir la estela de los tres primeros clasificados es ese número 1 Iván Posado temprano piloto Zaborano que marcha en cuarta posición y Oscar Valera piloto de Teruel que marcha en quinta posición ahí los tenemos ahí los tenemos bonita 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 final que bonito Gabriel Serrano Daniel Castro Ángel Pérez pero atención porque Iván Posado no ceja en su empeño y está intentando alcanzar a esos tres pilotos que marchan en las tres primeras posiciones y parece que ya están abriendo un hueco importante sobre ese quinto clasificado el número 20 de la escudería Santa Bárbara Oscar Valera López ahí tenemos Gabriel Serrano Daniel Castro atención ahí vemos a Iván que intenta colarse por el interior Ángel Pérez Santos vamos a ver vamos a ver está presionando al final Ángel Pérez Santos mantiene esa tercera posición que daría lugar a ese puesto en el podio ahora pasa el número 71 del club automóvil Pineda Cristian Urbán hace lo mismo el número 50 Jaime Pérez cuando por delante ya vemos como Gabriel Serrano aprovecha esa subida para apretar al máximo la mecánica de su vehículo y tomar ventaja sobre sus más directos perseguidores ahí vemos un Gabriel Serrano que está imponiendo un ritmo fortísimo qué buenas sensaciones se está dejando este piloto este fin de semana ahí lo tenemos número 49 número 48 número 69 y número 1 ahí los vemos nueva pasada Gabriel Serrano Daniel Castro Ángel Pérez Iván Posado también pasa ahora Óscar Valera que también no cede no cede a pesar de que está un poco más alejado pero no puede haber ningún despiste porque cualquier error se puede pagar muy caro pasa ahora el número 80 David Sánchez García piloto Vizcaíno cerrando esta final cuando continúa nueva pasada ya se está aproximando un nuevo paso por línea de meta Gabriel Serrano Daniel Castro Ángel Pérez Iván Posado Óscar Valera tomando por detrás vemos la lucha por la sexta posición vemos ahí lo vemos el número 74 y acaba de adelantar ahora José Ramón de López Algarén acaba de adelantar el número 24 Óscar Rubio colocándose en sexta posición octava posición para el número 71 tenemos a los cuatro primeros clasificados rodando los 57 segundos la mejor vuelta de la final la ha establecido Óscar Valera en 57 2-17 como decíamos Gabriel Serrano Daniel Castro Ángel Pérez e Iván Rosado primero, segundo, tercero y cuarto rodando los 57 también el quinto el número 20 Óscar Valera se mete en el grupito de pilotos que está rodando los 57 segundos en los 59 sexta y séptima posición José Ramón de López y Óscar Rubio como decíamos el número 48 ahora Daniel Castro está siendo el más rápido está bajando de los 57 segundos y ha parado el tono a los 56 9'68 y atención porque se ha se ha producido algún cambio en la clasificación no sabemos si Iván Rosado en algún momento tuvo algún tipo de problema mecánico la verdad es que ha bajado el ritmo de carrera ha sido rebasado por el número 20 de la esquidería Santa Bárbara Óscar Valera y también vemos como se ha producido un aviso de conducta antideportiva Ángel Pérez Santos el cual tiene una penalización al final va a mantener esa posición que tenía primera posición para Gabriel Serrano Varela número 49 con un grono de 57 182 segunda posición para Daniel Castro Iglesias número 48 a dos segundos 33 con un grono de 57 3'49 la tercera posición para Ángel Pérez Santos número 69 a cinco segundos 148 del primer clasificado cuarta posición para Óscar Valera López número 20 y la quinta posición para Jaime Pérez Fernández número 50 a 26 segundos del que ha entrado en primera posición en definitiva para todos los pilotos pero con más mérito evidentemente para felicitar a los tres premiados que ha entrado enqing para con un borde nos y más